La visita a las viviendas que se construyen para beneficiar a 30 familias de Mulchén realizó el alcalde Jorge Rivas en compañía de la directora regional del Servio María Lujajardo para constatar el estado de avance de este proyecto habitacional. Se trata de la iniciativa que se construye en Calle Montt para beneficiar a las familias agrupadas en el Comité Habitacional Emprendedoras de Esfuerzo quienes se constituyeron hace tres años para obtener una vivienda. Fabiola Vizcarra, presidenta de este comité, manifestó que las casas han presentado un avance rápido y esperan que éstas mejoren su calidad de vida. Las casas han avanzado muy rápido, nos han gustado, hemos esperado también. Es sentido bueno que hemos esperado muy poco. Vamos a cumplir tres años ahora en agosto desde que empezó el proyecto. Nos conformamos y han avanzado súper rápido. Son muy lindas. Tenemos dos tipos de viviendas también. Y también integran las personas con discapacidad. La realidad en este momento es que tenemos muchas familias todavía en el campamento. Aquí en Luchén. Y con las viviendas, bueno, esperamos que nuestra calidad de vida mejore. Eso es lo que esperamos. Tener una vivienda con la que soñamos hace mucho. Que nos da dignidad. Que nos integra prácticamente a la comuna. La directora del Servio, María Luz Gajarda, afirmó que una de las prioridades que tiene el gobierno y el Ministerio de Vivienda la constituyen las familias que viven en campamentos. Como siempre hemos señalado, una de las prioridades del gobierno y del ministerio la constituyen las familias que viven en campamentos. Nosotros en la comuna de Luchén estamos trabajando en paralelo con este vivienda que estamos liberando hoy en un conjunto habitacional de más de dos años. 50 viviendas también en esta misma comunidad. Pero sin duda alguna hemos puesto prioridad en un trabajo de 30 familias que tienen un muy lindo nombre, además de comité, ellos se llaman emprendedoras de esfuerzo. Estas familias han venido trabajando en conjunto con nosotros. Hoy día hemos invertido aquí no solo recursos propios del ministerio, sino que también recursos especiales de nuestro programa de campamento para poder otorgar dignidad a las familias, a estas familias de Luchén. Es muy relevante aquí destacar la labor que realizamos en conjunto con nuestro municipio. El alcalde ha estado permanentemente preocupado de que esto avance. Nos parece que en los modelos de vivienda que hemos visto, lo que hemos visto de avance de la construcción corresponde a aquello que esperamos. Se trata de viviendas de entre 52 y 55 metros cuadrados, dependiendo de los modelos, que dan espacio a las familias con discapacidad, que cuentan con áreas verdes, que van a contar con una urbanización completa, y en definitiva que van a dar cumplimiento al compromiso de preocuparnos no solo de las comunas más grandes de la región, sino que también de preocuparnos de todas las comunas de acuerdo a sus realidades. Tenemos todavía varios trabajos pendientes, así que estamos en pleno trabajo en conjunto con el municipio y su preocupación constante por las viviendas de esta ciudad. Estamos muy tranquilos y vamos a volver a ver la vivienda piloto y vamos también, esperamos estar en conjunto con la familia, entregando antes del próximo invierno, entregando viviendas. En tanto, el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, sostuvo que como municipio se han sumado a la alegría de estas familias y el objetivo es mejorar la calidad de vida de estos vecinos que viven en difíciles condiciones. Con esto estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de estas familias que viven en difíciles condiciones y esperamos que sea el último invierno que vivan en esas condiciones. Ellos han mostrado su compromisidad, estamos contentos de poder contar con este tipo de viviendas, sobre todo en un día también civilizado acá de la comuna, está todo cerca, con esto, la municipalidad, servicios públicos, la comisión, entre otros. Y por lo tanto esperamos también que con esta rapidez que ha contribuido esta vivienda la construcción o el avance que lleva, siga también con la misma prontitud de manera que ellas puedan habitar lo antes posible estas familias. Como bien, los ciudadanos van a mejorar su calidad de vida. El gobierno contribuye a ello, contribuye con su trabajo. Esto es una muestra más de cómo se preocupa de los chilenos y chilenas que salgan de la situación de vulnerabilidad y de la situación de la brecha. Por supuesto, yo como alcalde, lo agradezco. Y esto se suma a los 252 viviendas también que esperamos entregar durante el 10 de septiembre en el alto giro, ahí al lado del sector de la población de los vecinos. Esta iniciativa contempla dos modelos de vivienda de 52 y 55 metros cuadrados en una construcción de dos pisos que consta de tres dormitorios, sala de estar, comedor, cocina y baño. Además, el proyecto considera áreas verdes, una plaza de juegos infantiles, lo cual tiene una inversión total de 417 millones de pesos y se espera que este conjunto habitacional esté finalizado durante el segundo trimestre de 2017. ¡Gracias!